Sean bienvenidos a Cazando Mitos ¿Por qué los toros odian tanto el color rojo? En las corridas pareciera que los toros se enfurecen a ver el color rojo de la capa del matador, llamada muleta. Este mito se ha creído a lo largo de los años. Los que se propusieron resolver este misterio fueron los conductores del popular programa Mythbusters. Para esto colocaron frente al toro tres banderas de colores diferentes. Una era azul, otra blanca y otra roja. El toro cargó contra todas las banderas sin importarle el color. El experimento se repitió con tres muñecos vestidos de los mismos colores y nuevamente el toro embistó a los tres. Lo curioso es que el rojo fue el último muñeco al que el toro atacó. Para finalizar y corroborar su teoría, dentro del recinto del toro colocaron a una persona vestida de rojo, la que se mantuvo inmóvil mientras los dos vaqueros vestidos con otros colores se movían a su alrededor. El toro curiosamente no le prestó atención a la persona vestida de rojo y atacó a los vaqueros en movimiento. De esta forma, el mito de que los toros odian el color rojo quedó desmetido. Y además, la explicación tiene una base científica. Al parecer los toros son daltónicos, no pueden ver el color rojo. Por ello, no es que se irrita al ver el color, sino que le molesta el movimiento de la capa del matador. La ciencia ha demostrado que la furia del toro no es hacer color rojo, sino como ya vimos, al movimiento de la capa. Seguramente, también provoca su irritación el hecho de que es atacado constantemente y herido. Se encuentra en un sitio lleno de gente y se sienta amenazado. Recuerden, no a las corridas de toros.